¡Vamos, vamos a Obriegos! ¡Es una fuerte canción! ¡Esta hinchada está loca! ¡Loca por verte ganar! ¡Vamos, vamos a Obriegos! ¡Es una fuerte canción! ¡Esta hinchada está loca! ¡Loca por verte ganar! ¡Vamos, vamos a Obriegos! ¡Es una fuerte canción! ¡Esta hinchada está loca! ¡Loca por verte ganar! ¡Esta hinchada está loca! ¡Loca por verte ganar! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Te quiere! ¡La gente dentro quiere! ¡Ale, ale, ale! Nos han intentado hacer un equipo paralelo. Os han intentado engañar a un pueblo como vosotros. ¡Gente! ¡Os ha llevado al FP! ¡Esta gente os ha llevado! ¡Nunca! ¡Nunca aprendéis a esta gente! ¡Vendrán otros! ¡Llegaremos a primera! ¡Pero esta gente nos sacó del barro! ¡Nos sacó del popo! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a primera! ¡Volveremos otra vez! ¡Capital y de la BF! ¡Deficitivo ayer! ¡Bicentero! ¡La libertad de gloria! ¡Gloria! 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 Bueno, a mí me gustaría decir... Aún ayer, tuve la suerte de marcar yo ese gol y todos queríamos... ¡Ese gol lo venimos todos! ¡Todos los que estamos aquí! ¡Gloria! 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 ¡Híjate! ¡Atentos! Porque que yo lo llamo… ¡Glerá y Pequivén! ¡Van a pedir! ¡Aten un juego, por favor! ¡Vamos a hacer un juego, por favor! vamos a escuchar al míster que en el caso de este campo técnico y que les diga ¡Aprende! 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 ¡Institucción! 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 ¡Vale! ¡Sonado! Gracias por todo estas alegrías son para ustedes que lo disfruten y no hay palabras ¡Gracias por todo muchachos! ¡Fíjate! 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 ¡ ¡Presidente! 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 Bueno, bueno, así que nos hicimos en el programa. Yo lo primero que quiero tener es unas palabras de agradecimiento para toda la afición, en especial, a los eventos íntimos al secretario Valencia y el Partido. ¡Presidente! 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 ¡Pres pero hubo gente y personas muy importantes que vinieron de Allende los Mares ¡Ay, ay, ay, ay! Tiene la palabra de Arturo Elías ¡Ay, ay, ay! Tiene la palabra de Arturo Elías ¿Cómo puedo hablar después de esto? De verdad, de verdad lo único que les puedo decir es mil millones de gracias han pintado... La mejor emisión del mundo ha pintado mi corazón de azul Conseguimos el primer objetivo pero todavía falta y mientras estemos todos así de unidos toda la mejor afición del mundo el cuerpo técnico, la directiva y sobre todo estos increíbles jugadores vamos a llegar hasta donde no se imagina muchas gracias ¡Gracias! 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 Y no vamos a terminar sin escuchar el himno de Asturias. ¡Gracias! Patria querida, las tuyas de mis amores. Jesús era las tuyas en todas las portaciones. Jesús era las tuyas en todas las portaciones. Jesús era las tuyas en todas las portaciones. Jesús era las tuyas en todas. Jesús era las tuyas en todas las portaciones. Jesús era las tuyas en todas las portaciones. Jesús era las tuyas en todas las portaciones. ¡Gracias! 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 Ya estamos con la plantilla del cuerpo técnico de los años ¡Gracias! 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 ¡Venimos! ¡Venimos a las tierras del norte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De la plutania! ¡A mi cari en Cami! ¡Con el número dos! ¡Charlie! Buenas vueltas y buenas noches, si lo quieran. Bueno, muy buenas a todos. Y nada, que muchas gracias por todo lo que habéis hecho con nosotros. Y bueno, lo que quiero decir, que tenéis que aprender a decir ¡A SU HITARA! ¡A SU HITARA! ¡DAMY! ¡A SU HITARA! ¡DAMY! ¡A SU HITARA! ¡DAMY! ¡A SU HITARA! ¡Vamos a ver el controlado, y más talento, y más perdiendo! ¡Vamos, vamos a Obriegos! ¡Es una fuerte pasión! ¡Esta hinchada está loca! ¡Lota por verte ganar! ¡Vamos, vamos a Obriegos! ¡Es una fuerte pasión!